Hola, Dujko y Abunón. Lo primero, ¿cómo está el equipo? Después del partido del domingo en Santiago, ¿y cómo se afronta esta semana con tanto partido? Bueno, tenemos que estar bien, no hay otro. Esto es largo y tenemos que estar, sobre todo, tenemos que estar positivos y creer en esto que hacemos haciendo. Este partido contra Barcelona, vamos a jugar contra un equipo que en este momento puede estar, que está en mejor forma junto con Madrid. Y con una plantilla muy bien hecha, con jugadores de mucha calidad, muchos jugadores que pueden resolver partidos, con buen juego interior, con buenas bases que pueden meter y crear. Un partido difícil. Buenos días. Contra un equipo, contra el Barcelona, con todo ese potencial que acabas de relatar, ¿hay algo que te preocupe especialmente de ellos? ¿Se trabaja algo en especial contra un equipo así? Bueno, nosotros, primero que tenemos que hacer, primero mirar a nosotros mismos, a mejorar nuestro juego, como en defensa, tanto en ataque, en ataque y en defensa. Esto es primero que tenemos que hacer y después mirar a rival contra el que jugamos. Creo que en este momento es más importante para nosotros esto que mirar a rival. Sí, en cuanto a los lesionados, sobre todo Nico y Jalifa, ¿cómo están? ¿Van a llegar algunos de estos partidos? La verdad no lo sé. Están un poquito mejor, pero exacto, no lo sé. No lo sé. Ya veremos. Cada día hay una pequeña mejoría, si puede estar mañana algún jugador o no, la verdad no. Pero, y si estarán, después de tanto tiempo sin entrenar y jugar, es muy difícil que nos pueda ayudar mucho. Esto es también un problema cuando vuelve un jugador que, por ejemplo, como Diop, que no jugó casi un mes y vuelve sin entrenar o con uno o dos entrenamientos, es difícil. Y para él, para que pueda aportar. Pero, si estará listo, le metimos y a ver qué nos puede ayudar. Dusko, haber ganado estos dos partidos en Euroliga al final con un final tan igualado, es verdad que luego el domingo pasó lo que pasó en Galicia, ¿te da confianza en el caso de llegar a partidos igualados al final o no? Mira, a mí que me da confianza no esos dos partidos que hemos ganado, último hemos perdido, pero esto es baloncés. Importante es llegar a última posición y poder ganar. Significa que el equipo está bien. En una posición a veces ganas, a veces pierdes. Por mal juego o, no sé, o fallas, pero lo importante es esto. Pero a mí que me da la confianza es el segundo tiempo de nuestra defensa que hemos tenido en el último partido en contraobradeiro. Y esto es lo que me da confianza que podemos ir mejorando. Y esto es nuestro camino, mejorar la defensa. Iván, bueno, Dusko, ya llevas cuatro partidos con el equipo, ¿qué es lo que más te ha gustado y lo que menos? Bueno, aquí no estoy para que me guste o no, aquí estoy para que el equipo mejore. Y esto es lo que estamos intentando. Un gran problema, el único problema aquí es tiempo. Que nosotros ahora, por ejemplo, esta semana no tenemos tiempo de trabajar en entrenamiento para mejorar, porque tenemos tantos partidos y poco tiempo de, en la pista, mejorar nuestro juego. Pero esto es lo que hay, es para todos los equipos iguales. No busco excusas, solo digo cómo es. ¿Alguna otra? Va, Iván. Conoces, destacabas la plantilla del Barça, conoces a Grimao, le tuviste de jugador y también, aparte del cuerpo técnico. ¿Cómo valora su trabajo después de que en verano la gente se sorprendió de que confiara en un chico tan joven como él? Bueno, ha tomado una decisión y ha acertado. La verdad es que Barcelona está jugando fácil, tiene canastas fáciles. El juego es un juego divertido, todo el mundo ha encontrado bien su sitio. Y con jugadores de tanta calidad le ha dado mucha libertad y esto sí que le hace un equipo muy, muy peligroso. Vale, pues muchas gracias chicos. Gracias.